Ya no dejas que te abrace, ya no eres la misma Ya no dejas que disfrute tu bella sonrisa Ahora dices que ya no me quieres a tu lado Y parece que lo nuestro quedó en el pasado ¿Cómo decirte que sin tu cariño ya no puedo más? Si solo excusas y pretextos tienes cuando quiero hablar Me he quedado como yo llorando por las noches en mi habitación Tratando de explicarle que a mi corazón ¿Cuál fue el motivo de tu cruel y triste adiós? Y me he quedado solo después de tantas cosas que hice yo por ti Me has quitado hasta las ganas de vivir Me vuelvo en un infierno porque no estás aquí Y me he quedado solo rodeado y envuelto en esta soledad Si no regresas pronto me vas a matar Porque no estoy capaz de perdonar Por favor te lo pido amor regresa ya Y si supieras cuánto te extraño Porque esta es la barca de tierras abiertas Y como decirte que siento cariño ya no puedo más Si solo excusas y pretextos tienes cuando quiero hablar Y me he quedado solo llorando por las noches en mi habitación Tratando de explicarle que a mi corazón ¿Cuál fue el motivo de tu cruel y triste adiós? Y me he quedado solo después de tantas cosas que hice yo por ti Me has quitado hasta las ganas de vivir Me vuelvo en un infierno porque no estás aquí Y me he quedado solo rodeado y envuelto en esta soledad Si no regresas pronto me vas a matar Porque yo soy capaz de perdonar Por favor te lo pido amor regresa ya Por favor te lo pido amor regresa ya Por favor te lo pido amor regresa ya You're welcome Keepis 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 So Keepis